Música Sé que es un amor prohibido, sé muy bien que tengo dueño Aunque lo quiera mucho, otro hombre hay en mi vida y en mi pensamiento No sé si será capricho, si estoy confundida o a los dos los quiero Pero no puedo vivir sin su amor, con los dos encuentro felicidad A uno le robo el amor, puro y sincero, a otro le robo calor, pasión y beso Con uno yo encuentro alegrías y paso felices momentos Con el otro tengo un hogar desde hace tiempo Al corazón no se manda, el solito se enamora Pero no se fija en quien, el que yo me enamorara De una segunda persona, la culpa no tengo yo Pero los quiero a los dos, los amo a los dos No puedo dejarlos de amar, no puedo dejarlos de amar Música Música Los caminos en mi vida, dividen mi corazón Uno es un hombre tan bueno que vive conmigo y me da su amor Otro es un amor, otro es un amor prohibido por clases sociales Que no es como yo Pero no puedo vivir sin su amor En los dos, los dos encuentro felicidad Al corazón no se manda, el solito se enamora Pero no se fija en quien, el que yo me enamorara Tienes segunda persona, la culpa no tengo yo Pero los quiero a los dos, los amo a los dos No puedo dejarlos de amar, ay no puedo dejarlos de amar No puedo dejarlos de amar, ay no puedo dejarlos de amar No puedo dejarlos de amar, ay no puedo dejarlos de amar